Amigos, muy buen domingo a todos, seguimos con el segundo día, claro obviamente segundo día, segunda noche perdón De revisiones de este mes que será pop, así que ahora toca el gran Robbie Williams que dice ahí en el título Y que bueno, vamos a realizar su voz, tiene una voz mixta muy bonita, voz de pecho, tiene una voz dulce, tiene una voz muy educada Es uno de los más grandes cantantes de pop de la historia Bueno, su apogeo fue por los años 90 aproximadamente, para los 2000, 2000, 2005, 2010, por ahí empezó a explotar más Y tiene un rango vocal muy amplio, se va a usar muy bien su voz, no tiene ya mucha ciencia pero lo hace de manera magistral Así que vamos a empezar a revisar, sin más, al gran Robbie Williams, aquí vamos, esta canción se llama Feel, así que empezamos así Jadeo suavecito, despacio, pero bien colocado No hold my hand ¿Si? When you're in the pecho, it's the head When you're in the pecho, you know, head to head I want to connect the living Not sure I understand Mucha nariz, pecho hacia nariz, pero Terminaba con un vibrato limpiecito, ¿no? Sure I understand Y abajo Full pecho Abre un poquito más Igual, misma técnica No habría todavía mucha voz, ¿no? Todavía como que se ha aguantado un poquito Pues siempre hace la nariz Pecho hace la nariz Eso es muy cierto ¿Sí? Ahí empieza a abrir ya poquitos Hace la cabeza así ¿Sí? Y la caía, ¿no? Igual Vuelve a caer Vuelve a caer No siempre se va a paten desde arriba Otra suavecito, jadeo muy muy claro Y termina con un vibrato muy muy sutil Pero bonito Otra suavecito Otra suavecito Full jadeo Full jadeo Y volve a caer Muy educado Muy educado Bueno, lo que voy es No siempre necesitas explotar tu voz a cada rato O sea, no es necesario Simplemente saber cuándo hacerlo Y eso le da un matiz muy bonito a la canción En general O sea, a toda la canción Igual, ve a estrena con vibrato Otra suavecito Igual, vea Igual, vea Otra suavec Otra suavec Otra suavec Otra suavec Casi todos los cantantes de pop Al menos se van mucho hacia la nariz ¿Por qué? Porque te da ese matiz Ese color chévere Ahí empieza a ser un fry chiquito Oh, se va arriba Y se mantiene ahí arriba Y otra vez cae Muy inteligente, muy bueno Y bueno, continuamos con esta segunda canción Qué bestia, muy bueno Una calidad vocal suprema Una calidad vocal muy buena Muy inteligente para cantar Y eso me gusta, eso es admirar, es muy chévere Así que bueno, esta siguiente canción es Supreme La tengo en mi canal también, hizo un cover Los invito a que la vean, qué paja, la verdad que me gusta mucho también esa canción Y empezamos la siguiente Supreme De Robbie Williams Otra suave, ¿no? La letra buenísima Se siente mucho el aire desde el pecho Pase la cabeza Pusele decía que tenía muy buena voz mixta Tengo con la cara roja, creo Otra vez Otra vez Un poquito más la voz La letra que buena es Pero mantiene, mantiene ese corte, ¿sí? El beat está todo el rato igual O sea, no cambia mucho Como que mantiene un poco piano Otra vez el vibrato Esa es su forma de cantar Otra vez Desde el pecho hacia la cabeza Otra vez Pero siempre sonaba ese pequeño rastro de nariz Y bueno, ¿qué es? Muy bueno, muy muy bueno Se guarda un poquito Se siente mucho el jadeo ¿Sí? ¿Vale a esa parte? Otra vez abre un poquito más la voz Y hace la cabeza Y vuelve a caer Igual, mantiene su corte Su forma de cantar No es el cambio tan burusco Es casi... O sea, no es plano Pero matiza muy bonito No muy externo tampoco Uy, hay muy harta nariz Y termina siempre con vibrato Dos caras de atrás Y él hace Hace una apnea pequeña Pero chévere Queda precisa Se paró para retar Otra vez Y vuelve a caer con vibrato Aquí Muy inteligente Es un cambio muy pequeño El intervalo es muy pequeño Pero funciona Y vuelve a caer ¿Eh? Muy inteligente Muy bueno Qué chévere Muy chévere Muy bueno La verdad que... Bueno, y ahí repite El coro, pero... Ah, no, creo que hay una parte Ah, claro, acá De acá Claro, y vuelve a subir Claro, la única parte que cambia Pero la verdad que muy Muy buen cantante Muy inteligente incluso Pero para colocar Para hacer todo Todo ese tipo de cosas Y bueno, cerramos con esta canción Que es una de mis favoritas Fácil, el éxito más grande que tuvo Roy Williams Y no me equivoco Tiene muchas canciones, ¿no? Pero esta es una de las favoritas de la gente Se llama Angels Roy Williams Y cerramos así Este gran, gran cantante Oh, full high Oh, full high I sit and wait I sit and wait I sit and wait I sit and wait There's an angel Era un poquito más Como que se prepara Para explotar, ¿no? There's an angel Angel Sí Contemplate my faith Es un naves un poquito más abiertos, ¿sí? Played my faith Do they know The place is where we go When we're gray and old Uy, termina con vibrato When we're gray and old Muy sutil Bonito, muy bonito Because I have been told Más pecho Because, no Because I've been told Sí It's old That salvation Otra huevoria es la cabeza That salvation Vation Sí Let the wings unfold Wings unfold Se mantiene todo el rato en cabeza Todo el rato en cabeza So when I'm lying in my bed Lying Usa un jardín chiquito atrás Lion in my bed Thoughts running through my head Pecho ahí Thoughts running through my head ¿Sí? And I feel that love is dead Otra es cabeza Yeah, I'm feeling love is dead I'm loving angels instead Y termina en pecho I'm loving angels instead No ¿Sí? ¿Sí? And through where Oh Hay que van a abrir Oh She offers me protection And through where Oh She offers me protection Sí Protection Protection Suavecito No patea O sea, no, no patea O sea, no es un grito O sea, se va arriba Pero controlando bien el aire O sea, no es tan exagerado Pero está bien bien colocado 4, 3, Cabeza, 7 No, pecho, 4, Cabeza, 7 No, pecho, 14, perdón Whether I'm Y no necesariamente es gritarlo, o sea, es controlar tu voz suavecito pero que patea. Y como que termina de cerrar la frase. Se tiene mucho ganar y está. Otra vez vuelve a estar atrás, bajito. Un croc pequeño ahí. No lo hace limpio, no lo hace. Y lo limpio en el camino. Mucho pecho. Otro de full pecho hace cabeza. Y luego ya en esta parte del coro que empieza a meter un fray un poquito más pronunciado. Es un poquito más pronunciado. No es tanto. Ahí. Ahí. Es que cada vez un poquito menos. Igual ahí. A lot of love and affection. Whether I'm right or wrong. Ahí se siente. Whether I'm right or wrong. And down the waterfall. Otra vez y suavecito. Take me. Take me. I know that life won't break me. Y huele. Break me. When I come to call. Harta nariz. No harta, pero sí se siente. When I come to call. When I come to call. She won't forsake me. Uh, harto, harto. Take me. I'm loving angels instead. Y termina otra vez y mi pierdo. Angels instead. Y ahí viene solo. Y repite lo mismo. La verdad que es un gusto. Revisar ese tipo de cantantes, ¿no? Porque te das cuenta de la calidad vocal que tiene. Te das cuenta de la finura, ¿no? Al cantar. O sea, no, no son toscos al cantar, ¿no? No patean por las puras. O sea, no es, no es este, cantar por cantar. O es planos todo el tiempo, ¿no? O sea, tiene, tiene su porqué. Y eso es chévere. O sea, no, no por nada llegan a ser leyendas. Y eso se, se debe apreciar, se debe respetar. Y se debe aprender. Sobre todo eso. Se puede aprender mucho, mucho de ellos. Y bueno, amigos. Así acabamos el día de hoy con el gran Robbie Williams. Nos ha sido un gusto. La verdad que me gusta. Aparte que me gusta. Es un cantante que yo, yo, me aprecio bastante. He aprendido mucho de él. En realidad, todos los buenos cantantes. Ojo, de los buenos cantantes. Se puede aprender mucho. Y él es uno de ellos. Obviamente que eres uno de ellos. Así que, amigos, ya saben. Cuídense, por favor. Todavía estamos en pandemia. Y a la gente que quiera videos dedicatorios. Todavía estamos con todo eso. Clases de canto. Ya saben, les voy a dejar aquí mis redes. Como siempre. Para que puedan contactar. Y nada. Nos vemos en la próxima semana. Por favor, déjenme en comentarios. ¿Qué otro cantante les gustaría de pop? Al menos por este mes. Y probablemente el próximo mes. Regresamos con covers. También si quieren. Como para variar un poco. Vamos a darle un mes de covers. Y nada. Eso. Nos vemos la próxima semana. Su amigo Ramiro. Se despide con mucho cariño. Y deseándoles que les vaya muy, muy bien. Buena vida a todos. Chao.